Atención, se hizo una mega marcha en contra de Andrés Manuel López Obrador por su primer informe. ¿Mega marcha? No. Si ni siquiera pudieron juntar ni 500 personas, la oposición no supo ni cómo llenar el ángel de la independencia para marchar en contra de Andrés Manuel López Obrador. Aquí les voy a platicar y les voy a desmentir a todos los medios de comunicación que dijeron que se juntaron miles y miles de personas en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero pues no, tristemente fracasaron. Además también les voy a platicar de otras marchas fifís donde también tuvieron un fracaso total en contra del presidente de México, pues como digo, la aprobación, las estadísticas no pueden mentir. Te voy a platicar de todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad. Como siempre, trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como ustedes recordarán que los días pasados estaban todos llamando a una mega marcha para ir en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también se unieron varias figuras públicas que también en Twitter lanzaron la convocatoria para que todos este primero de septiembre se reunieran, hicieran una manifestación exigiendo justicia, exigiendo paz y además después en el informe de López Obrador, pues estaban diciendo que era un informe de mentiras y bueno, tantas cosas que se presentaron en este pasado domingo. ¿Pero qué creen? Pues que obviamente yo siempre lo he dicho y lo he recordado, México López Obrador tiene el 73% de aprobación. Ustedes se imaginarán cuántas personas se presentaron a esta marcha, pues manos de 500 personas. Y en Tijuana nada más se presentaron 4 personas, así como lo escuchan. Pues obviamente los mexicanos lo que estaban haciendo era escuchar el informe. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos interesa, no nos interesa. ¿Cómo se van a ir a quejar del informe si ni siquiera lo estaban escuchando, si ni siquiera sabían qué fue lo que se estaba diciendo porque estaban en esa marcha, en esa manifestación? Ahí es donde yo digo, los verdaderos manifestantes escuchan, analizan y hablan con argumentos, no nada más se presentan y se manifiestan sin saber absolutamente nada y no estar totalmente informados. Antes de pasar a la nota principal, les voy a recordar lo que fue esta noticia y cómo fue la convocatoria para esta mega marcha, como muchos medios de comunicación lo pusieron, que fue una marcha enorme, que se juntó miles y miles de personas, pero pues lamento decirles la verdad, porque aquí siempre decimos la verdad, fueron menos de 500 personas. Vamos a levantar esta noticia, donde aquí nos dice que pues convocan a marchar en contra de AMLO a la Cuarta Transformación este 1 de septiembre, esto fue el 27 de agosto, y nos dice pues que en el contexto del primer informe de gobierno de AMLO, su equipo tenía previsto salir a las 11 horas para que después Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, entregue el documento en la Cámara de Diputados. Sin embargo, del otro lado de la moneda, grupos y personajes opositores de la Cuarta Transformación han llamado a salir a las calles para protestar en contra de la política de Andrés Manuel López Obrador. Esto aquí nos dice claramente quiénes fueron incluso los que participaron, aquí dice que en conferencia de prensa personajes como Alejandra Morán, de Chalecos México, Maribel Fernández de Canacintra, Cámara Nacional de Industria y Transformación, Luis Antonio García de Observatorio Ciudadano, y Ciro Mayén de Futuro 21, proyecto conformado por Purificación, Carpintero, Gabriel Cuadri y Miguel Ángel Mancera, llamaron a la sociedad a que tomen las calles en defensa de la soberanía nacional, sin necesidad de defender partidos políticos o ideologías. Y aquí tenemos el tweet donde dice, hoy en punto de las 11, o sea, incluso justo cuando Sánchez Cordero entregó su informe a la Cámara de Diputados, dice, en conferencia conjunta para dar a conocer la próxima marcha a las calles, septiembre 1, la invitación está abierta para todos. Y aquí estaba el flyer donde se pudo dar esto a conocer en redes sociales, con el lema, respeto al Estado de Derecho. Y pues esto para contrarrestar totalmente el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora sí, regresando a la nota principal, vamos a ver cómo fueron los resultados de esta mega marcha que dicen que se hizo. Aquí tenemos que fracasa totalmente la nueva, de nuevo, la marcha anti-AMLO. No juntaron ni 500 personas. Aquí les voy a leer lo que dice la noticia, es que dice que este día, paralelo al primer informe de gobierno del presidente, un grupo de opositores marcharon en contra de las políticas del mandatario. Como les había mencionado antes, la cita fue a las 11, se iban a ver en la agenda de la independencia. Y este era, pues, los que hicieron otra vez ese llamado. Y aquí dice un video incluso donde se ve que no eran ni 500 personas. Los manifestantes le dieron un posicionamiento al final de la marcha y anunciaron que realizarán otra movilización el próximo 1 de diciembre, cuando se cumplirá un año de la toma de posesión de López Obrador. Los medios resaltaron la marcha, pero veamos lo que en realidad pasó. Porque los medios de comunicación tradicionales decían que fue una mega marcha que se juntó miles y miles de personas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ustedes mismos van a ver aquí las fotografías, para que vean que no nos vamos a dejar mentir. Aquí dice, aquí pueden ver las que no fueron ni 500 personas, aquí se ven claramente los que están en contra de López Obrador. No se llenó ni siquiera todo, aquí las callecitas, aquí pueden ver claramente lo que ustedes están viendo. Y aquí dice que las feministas apoyan a los fifís, pues, eso no lo sabemos. 400, un tuit que dice, 400 pedorros borolos fuera de la marcha fifí, tantita es que el comandante Borolas no les paga bien o no les da su chorizo power. La oposición de quinta, oposición moralmente derrotada, ya valieron. Y aquí están los videos de la gente. Otro tuit que dice, perdón por el bombardeo de retiro sobre la marcha fifí, me mandaron a cubrirla. Les dejo otras cuatro fotos bonitas de este ridículo evento, que me divirtió mucho. Aquí pueden ver que no fueron, la verdad es que no fue mucha gente. Incluso aquí tenemos fracaso total a la marcha en Diablo. En Tijuana solo asistieron cuatro personas. De hecho, los participantes ni siquiera eran los organizadores del evento mismos, que hicieron un llamado a la población a reunirse en la conocida Glorieta Cuauhtémoc. En punto, igual de las 11 de la mañana, los cuatro manifestantes colocaron en la Glorieta una ratita de peluche y una banda presidencial haciendo alusión al rechazo al actual mandatario. Y pues triste, la verdad, su marcha. Aquí está la ratita con su trajecito como si fuera el presidente de México. Y ve, nada más, cuatro personas fueron a la marcha en Tijuana. Y aquí, pues, la oposición perdió en las redes y en las calles. Ambas manifestaciones versus AMLO fracasaron. Este nos dice que, pues, durante el primer informe, aquí está un video, vamos a verlo. Aquí pueden ver claramente, pues, que ni siquiera se... no se escuchaba nada, ni siquiera gritos, nada. No sé, la gente no... Lo que yo siempre he dicho, yo creo que los verdaderos opositores, que se dicen ser, que dicen que están en contra de López Obrador, pues, ellos sí se ponen a investigar y sí se ponen a escuchar, como dije desde un principio, el informe para ver qué criticaron nada más hablar. Ni siquiera lo escucharon, ni siquiera supieron qué fue lo que se dijo. Aquí dice que, para su mala fortuna, dicha marcha, que fue promovida en redes sociales, no tuvo el éxito que esperaban. Pues, según reportes, llegaron a menos de 500 personas. Aquí está otro video. Pues, la verdad es que qué triste, pobrecitos, pobrecitos de esta gente que, pues, que nada más critica y habla y no sabe qué hacer. Aquí se ve la fracasa marcha Fifi, aquí se ve claramente la gente. En el otro escenario que perdió la posición fueron las redes sociales, pues, a pesar que utilizaron bots y cuentas grandes con gran número de seguidores, no han logrado vencer a las redes pro AMLO, quienes han colocado varios hashtags en Twitter mostrando el apoyo al mandatario tabasqueño. Aquí nos dice, para la ignorante, este es un tuit de Vivi Montero, donde dice, para la ignorante oposición choricera, ¿por qué dice tercer informe de gobierno al pueblo? Primer informe a los 100 días. Segundo informe, primero de julio. Tercer informe, primero de septiembre. ¿Por qué López Obrador se ha enfocado? Yo siempre he dicho, él está totalmente en la transparencia total del gobierno, mostrar todo lo que se ha hecho y todos los resultados. Y, pues, él puso tercer informe por lo mismo, porque ya ha dado los primeros informes en los pocos tiempos que lleva en el gobierno. Bueno, ¿quién más está llenando de felicidad y con la piel chinita mientras está viendo el informe como yo? Por el bien de todos, primero los pobres. Y, pues, ¿cómo olvidar cuando en otra marcha Javier Lozano había hecho una fake news donde publicó una fotografía con millones de personas? Yo creo que se ven muchísimas personas diciendo, pues, que eran personas ya hartas del gobierno de López Obrador y que se había manifestado de esta manera, pero, pues, ¿qué creen? Obviamente lo desmintieron en redes sociales. Ustedes recordarán esta noticia donde le dijeron, pues, que esta marcha fue a, o sea, petición para Felipe Calderón por la paz y por la justicia. Y él, pues, dijo que no, que era de la marcha FIFI que se hizo en mayo. Dice, esta mafia nefasta para llenar reforma tiene que usar fotos de marchas que hicimos contra Calderón hace 10 años. Son el colmo del ridículo. Aquí se ve cinco meses de gobierno, el hartazgo. Y vean la fotografía que publicó Javier Lozano. Como siempre, este hombre, de verdad, que qué vergüenza, como digo, de verdad, la oposición, póngase a investigar bien porque para no hacer este ridículo que están haciendo, por ejemplo, este hombre, ve lo que quieras ver, te ciega el dogma. Hoy se mostró un auténtico hartazgo ciudadano. Cinco de mayo del 2019. Aquí está la foto real, la foto que él publicó, pero acá está la foto real. Como dije, ni fueron ni mil personas las que se reunieron en esta marcha de mayo del 2019. Pues, bueno, amigos, ustedes pónganme qué es lo que opinan sobre estas marchas que hicieron la gente de la oposición, la gente que no cree en el gobierno. Yo he dicho, creas en quien creas, al presidente, en el político que tú confíes, en el partido político que tú creas, debes estar abierto totalmente a escuchar propuestas nuevas. Si eres una persona que de verdad sabe, no tienes que apegarte a un partido político, no tienes que apegarte a una persona, sino informarte por tu propio bien, investigar y hacer las cosas como deben de ser. Si el presidente está dando el informe, escucha el informe, ve lo que te conviene, ve si de verdad está haciendo las cosas como él dice que son, porque es lo que importa. Ya es tu presidente. Acéptalo, así tiene que ser. Y mejor ponte a escuchar y ponte a ver los buenos resultados que se están teniendo. Y pues también hacer claro, exigir lo que se tiene que exigir, pero primero infórmate y primero haz las cosas pues bien, porque todo esto es todo un hartazgo, de verdad. Yo siempre he dicho no tenemos que separarnos entre los fifís, entre los pobres, la gente que no sé qué. No. Aquí lo importante es que investiguemos y que nosotros exijamos lo que se tiene que exigir al presidente, porque él mismo lo ha dicho. Primero el pueblo antes que el gobierno. Y la verdad es que eso es algo de aplaudirse, porque sí es cierto. Primero estamos nosotros y después está el gobierno que siempre se puso en un inicio antes que a nosotros mismos. Pues bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó denle like, pónganme en los comentarios todo lo que ustedes opinan sobre la noticia que les acabo de compartir. Ya saben que me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse al canal y denle la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Mi nombre es Carla Luna para El Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres. Gracias. Gracias.